¡Ay, papá! ¡Qué bonito me siento aquí en mi nuevo negocio, en la farmacia! ¡Emeterio! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás, mi nieta? Muy bien. Oye, no sabía que despachabas en esta farmacia tan elegante. ¿Cómo que despachaba? Si soy el dueño. ¿El dueño? Sí, pues ni modo. Oye, qué prosperidad, Emeterio. Te felicito. Claro. Y todo por el nuevo invento que tengo. ¿Un nuevo invento? ¿De qué se trata? Mira, déjate, explico. Señor, señor, no quiero interrumpir. No, no, permítame tantito, una clienta. Sí, claro, claro, claro. Es que ya me anda, es que traigo un diarreón, ando bien suelta. Ah, ¿quiere algo para la pancita? Algo así que, detenga. Aquí lo tengo, miren. Aquí está. Aquí están, no se preocupe. Estas pastillitas, para que se las tome para la diarrea. Ah, bueno, muchas gracias. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Oiga, que le vaya bien. Gracias. Oiga, ¿lo qué? ¿De qué se trata el invento? Cuéntamelo. No, espérame, cochino. Hombre solo, en farmacia, de seguro que vienes a comprar impremiables para caballero, ¿verdad? Vienes a comprar el micadores, ¿verdad, cochino? Sí, cállate, meterio, hombre. ¿Tienes a comprar de gorritos para la fiesta? Sí, cállate, que eso da pena, hombre. ¿Y si quieres de esos? ¿De cuáles quieres? Tengo de soltero y de casado. Ay, brego, ¿cuál es la diferencia o qué? El número. ¿El número? Sí. ¿Cómo? Los de soltero son siete. ¿Cómo siete? A ver, explícate. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ay, claro, pues sí. Los de casado son doce. ¿Doce? Sí. ¿Por qué doce? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ay, papá. A mí tengo de camarógrafos, tengo tres. Oh, nada más. ¿Por qué? Invierno, primavera y verano. Oh, no, pues yo quiero los de soltero, por supuesto. No, es que mira, aparte tengo un nuevo invento que estoy haciendo para el aumento. El aumento. El aumento. El aumento. ¿Cómo usted va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Un saludarlo. ¿A qué viene? Vengo al producto ese del aumento. Ay, ¿a poco lo ocupa? No, no es para mí, es para un amigo. No se preocupe, aquí está, mire, este es para usted. Muchas gracias. Ahí en la caja son dos mil pesos. ¿Cuánto? Dos mil pesos. No se preocupe, ahorita lo pagamos. Muchas gracias. Ahí en la cajita ahí, ahí con la sección de Cristina. Con permiso. El aumento, Kike. Es para el aumento. El aumento. Sí, Kike. El aumento. Usted es el que hizo el invento del aumento. Sí, pero no, 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 no es para mí, obviamente. No, no es para mí, no, no, es para una amiga. Ajá, sí, ay, estas no llenan de operaciones. Ay, Dios, ahí está. ¿Dónde pago? Aquí con Cristina, dos mil quinientos. Oye, qué buena, qué buena cliente, qué buena y exclusiva clientela tienes. ¿Ahora no? Porque viene borracho de amor y te da tus cuentas. No, 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 viva la paz, viva la paz, viva la paz. ¿De qué se trata? ¿Aumento de qué? Explícame. Para lo que quieras, puede ser para busto y hasta para el bulto. ¿Aumento? Para busto y para el bulto. Ay, eres lo que te ha hecho rico. ¿Quieres hacerte rico? No, 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 así estoy bien, gracias, gracias. Oye, ¿y cuántos te quedan? Ya nomás el último. Ah, pues lo quiero, lo quiero este último. Uy, ya sabía que era tu chica en piano. No, 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 discúlpame, no, es para mí. Es para un amigo muy necesitado. Esto es para el aumento. El aumento. Dos mil quinientos, ahí se lo pagan. Ah, dale, a ver. No, 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 no lo puedes abrir. Ah, ¿por qué no? Te lo voy a pagar. No, porque si lo sacas aquí se vela. Pues ni que fuera rollo fotográfico, Demeterio, ¿qué te pasa? No lo vayas a abrir, ¿eh? Ah, no. Ahí es la caja y lo pagas. Ahora sí, déjame, sigo atendiendo. Ay, para. No, está de este lado. ¿Dónde dejé la? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es para el aumento. Mira, póntelo y verás. Ay, papá. Por eso me he hecho rico, desgraciado. ¡Puélame dinero! ¡Puélame, papá! ¡Puélame, papá! ¡Puélame, papá!